La vaselina es un producto derivado del petróleo y un componente básico en la fabricación de productos como las pomadas y ungüentos. Esta se adhiere a la piel, produce capas impermeables, hidrata y estimula la regeneración celular. Por su parte, el limón es un antioxidante natural efectivo con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Al fusionar ambos elementos obtendrás beneficios únicos para la salud y la belleza. Número 1. ¿Cómo usar vaselina con limón para las manchas? Mezcla una cucharadita de vaselina con 4 gotas de zumo de limón hasta obtener una crema homogénea. Limpia previamente el área hiperpigmentada con abundante agua y jabón. Seca la zona con un paño, evitando que queden residuos de maquillaje, pelusa o grasa en la piel. Aplica la mezcla sobre la mancha con una paleta limpia, dando masajes muy suaves por unos 5 segundos. Deja actuar el preparado por 20 minutos y lava la cara con abundante agua tibia. Repite el procedimiento por lo menos 2 veces por semana hasta que la mancha desaparezca por completo. Número 2. ¿Cómo usar vaselina con limón para los pies agrietados? Mezcla una cucharada de vaselina con 5 gotas de zumo de limón en un recipiente limpio y seco. Limpia muy bien tus pies con abundante agua a temperatura ambiente y sécalos. Aplica el ungüento cerciorándote de que penetre muy bien en las hirietas de la piel. Haz masajes en los talones con la mezcla para que sea bien absorbida. Deja los pies unos 20 minutos al aire libre y posteriormente colócate unas medias de algodón limpias. Deja que la mezcla actúe durante toda la noche y repite el proceso en la mañana. Antes de continuar, 3. ¿Cómo usar vaselina con limón para aclarar la cara? Si quieres aclarar tu rostro y hacerla lucir más joven, prepara una mezcla de vaselina con limón y aplícala de la siguiente forma. Mezcla una cucharadita de vaselina con 3 cucharitas de zumo de limón. Limpia tu rostro con abundante agua y jabón para la cara. No deben quedar restos de maquillaje. Aplica la vaselina con limón en la cara haciendo suaves masajes hasta que se absorba por completo. Deja actuar por unos 20 minutos y lava el rostro una vez más con tu jabón de costumbre y listo.